Buenas amigos, estamos en el paraíso del carfishing como es el lago Alfarofia, de acuerdo, y os vengo a presentar un nuevo sabor que trae Arapaima, tanto en Boily como en Boster Deep y en Chufa que quisiera, por supuesto, se trata del Squeeze and Krill, calamar con Krill, de acuerdo, es una, en el caso del Boily, es un Boily semisoluble, de un color marrón rojizo, con un intenso aroma a marisco, con un toque especiado y un toque a calamar, vale, es una bola que va muy bien ahora en esta época del año, que hace frío en invierno, en otoño y primeros de primavera, vale, luego después el Boster, es un Boster muy espesito, que tiene gran cantidad de proteína soluble de Krill, vale, y tiene un intenso aroma, pues, a marisco fermentado, una auténtica bomba, ya podéis ver los patos que en cuanto hemos abierto el bote vienen aquí atraídos con el olor, de acuerdo, y luego después la chufa de Quile, pues también muy similar al Boster, con su toque de calamar, y viene muy bien para lo que es probarla en combinación con el Boily, o con otro tipo de montaje, como introduciéndole maíz plástico, o haciéndola flotante con foam, como en otros vídeos que hemos hecho, vale, y entonces ahora, pues voy a, os voy a mostrar, ya que estamos aquí en el lago Alfarofia, os voy a mostrar cómo hacer un mix para cebar la postura, precisamente aquí en el lago, que nos ha dado muy buenos resultados aquí, y en, bueno, por ejemplo, en el río Guadiana, y otros sitios donde les va mucho la carpa, lo que es estos aromas fuertes a marisco y con proteína soluble, de acuerdo, entonces, simplemente, os voy a mostrar también el nuevo formato que tenemos de nuestro famoso mix de grano, cocido, ya preparado para pescar, que lo hemos envasado en nuestros cubos de, que es nuestra señal de identidad, ¿no?, formato de 3 kilos, 2 kilos y medio de grano, ¿vale?, y también vamos a utilizar lo que es un micropel de 8 milímetros de pescado, que tiene un aroma intenso a pescado, que lo vamos a combinar para hacer un mix muy atractivo para las carpas, en esta época, ¿vale?, entonces ahora, simplemente, para hacer esto, utilizamos la ventaja de nuestros cubos, que se pueden reciclar, entonces vamos a hacerlo directamente en un cubo antiguo que tenemos, que tenemos gasto a los boilies, pues simplemente se mete una buena cantidad de nuestro mix que lleva maíz, ¿vale?, entonces, se mete lo que queramos aprovechar, ¿vale?, una vez que lo tenemos así, como podéis ver, tiene muy buena pinta, maíz muy amarillito, trigo muy bien hinchado, se deshacen al entrar el agua, que es muy importante para que tenga mucha digestibilidad para la carpa, ¿vale?, ahora complementamos con el pele, que tiene una pinta estupenda, un pele de 8 milímetros, muy graso, con mucha cantidad de harina de pescado, mucha cantidad de aceite pescado, y nada, prácticamente, ahora como en invierno, ahí necesitamos mucho aroma, pues prácticamente, casi la misma cantidad de pele que de grano, ¿vale?, lo mezclamos bien, vamos a conseguir una mezcla explosiva entre pele y grano de semilla cocida, ¿vale?, como podéis ver, entonces, una vez que lo tengamos esto, lo seguimos complementando con, por ejemplo, cogemos unas poquitas bolas, cogemos un cruza de... es importante usar un cruza de metal, yo lo que le hago al cruza para que no se oxide, es que le coloco papel dentro, los cruzas que vienen metálicos, el problema que tiene es que si queda resto de... no sé, resto de la anterior vez que le has usado, se puede empezar a oxidar, entonces yo lo que hago es que le meto un poquito de papel, y así lo absorbe toda la humedad, y se queda perfecto, ¿vale?, entonces ahora lo único que hacemos es que cogemos el cruza, le metemos unas cuantas bolitas, ¿vale?, y lo trituramos un poquito, no mucho, ¿vale?, para complementar lo que es el aroma que trae la... trae el grano, ¿vale? Entonces, como veis, es la ventaja de esto. Luego después, la ventaja también de un cruza con la esta de metal, es que tranquilamente podemos coger los peles, ¿vale?, meterlos aquí, con un poco de fuerza, como veis, se lo carga todo. Y ya tenemos peles triturados, ¿vale?, de diferentes tamaños, no tenemos que estar comprando, pues, diferentes tamaños, que sea de tamaño más pequeño, que tamaño más grande, y los tenemos bien cortaditos, y recién cortados, que tienen muchísimo más aroma, ¿vale? Entonces, cuando tenemos ya esta mezcla perfecta, que hemos mezclado todo esto, ¿vale?, le echamos el toque final, que es un buen chorrito de bóster, de Squish and Krill, ¿vale?, es un bóster muy espeso, como podéis ver, ¿vale?, una buena cantidad, así, para empaparlo todo, ¿vale?, con esto conseguimos ligar todo lo que son todas las partículas, ¿vale?, con un aroma súper explosivo a marisco, como es el Krill con la proteína soluble de Krill, ¿vale?, como podéis ver, es una cosa explosiva, luego después le metemos un poquito de boiling entero, también para complementar esta postura, ¿vale?, y entonces, esto origina esto, como podéis ver, una mezcla entre el bóster, el grano cocido y el pele, ¿vale?, que esto hace que, por ejemplo, el haber utilizado trocitos de boiling se van disolviendo muy poco a poco y va dando aún más aroma, y con esto conseguimos una auténtica, digamos, explosión de aroma en el fondo del, en este caso, del lago, que resulta irresistible para nuestras amigas, ¿de acuerdo, amigos?, pues nada, era un poquito explicaros cómo nosotros preparamos nuestros mises para pescar ahora en invierno y espero que os guste y os sirva para llevaros a la moqueta unas grandes carpas, ¿de acuerdo?, pues un saludo.